Yo era un pequeño de seis años cuando estuve a punto de morir Fue una prueba muy dura en mi familia, viviendo así en la desesperación La sanidad que yo anhelaba, no lo encontré en ningún hospital Pero mi Dios con gracia me sanó, estando yo en mi pequeña escuela Él me sanó con mano poderosa y me libró de aquella situación Quiero que sepas que así es mi buen Dios, hoy ven a Él, también te sanará Él me sanó con mano poderosa y me libró de aquella situación Quiero que sepas que así es mi buen Dios, hoy ven a Él, también te sanará Quiero decir a mis amigos que viven sin Dios en su corazón Quienes necesitan la sanidad de su alma, pues el pecado es una enfermedad La sanidad que yo anhelaba, no lo encontré en ningún hospital Pero mi Dios con gracia me sanó, estando yo en mi pequeña escuela Él me sanó con mano poderosa y me libró de aquella situación Quiero que sepas que así es mi buen Dios, hoy ven a Él, también te sanará Quiero que sepas que así es mi buen Dios, hoy ven a Él, también te sanará Quiero que sepas que así es mi buen Dios, hoy ven a Él, también te sanará Quiero que sepas que así es mi buen Dios, hoy ven a Él, también te sanará